Dice compadrito, Aleri Mujerico se llama Hello compad Bernie Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres, me gusta mucho más Qué linda muchachita, la que yo estoy mirando Y son esas brevitas, las que yo ando buscando Las estrellas del cielo, no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya, me tienes que besar Paloma, palomita, me lleva acercado De esa muchachita, que estoy enamorado Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Tan solo por mirarte ya siento que te quiero Vamos pa' Curiacán, de aquí tengo dinero Qué lindo cuerpo tienes, qué hermosa cinturita Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te tengo en mi lista y tienes que caer Si alguno se molesta por lo que yo te digo Si se siente hombrecito, que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera ¡Bien! Alegre y mujeriego, me dicen donde quiera